Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar del día de hoy. Mi nombre es María José Chandías y soy la coordinadora de educación de Robatron Marine Park. Y en esta ocasión, pues, el webinar va a hablar sobre el rol de la ciencia ciudadana en la conservación marina, que es un tema súper importante, ¿verdad?, para todas aquellas personas que están trabajando en torno a este tema. Entonces, para iniciar, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es Robatron Marine Park, que es lo que hacemos, y nuestras iniciativas también en lo que es esta parte de la ciencia ciudadana. Entonces, Robatron Marine Park es una ONG que se encuentra en la isla de Robatron y tiene cinco programas principales, que son el programa de patrullaje, es el encargado de velar por la implementación de las normativas ambientales aquí en la isla, programa de educación ambiental, que es el encargado de crear conciencia en las comunidades, con los visitantes locales y extranjeros. Tenemos el programa de investigación, que ellos son los encargados de generar información sobre el estado de los ecosistemas marinos que se encuentran aquí en el Parque Nacional. Además, tenemos el programa de infraestructura marina, que, bueno, esto lo que nos ayuda es a poder orientar y dar un mejor orden a lo que son a todas las embarcaciones aquí en la isla y evitar daño a lo que son estos ecosistemas. Y por último, tenemos lo que es el programa de desarrollo comunitario, que este lo que hace es generar alternativas de vida para disminuir todas las presiones humanas que generamos en lo que son estos ecosistemas. Entre nuestras iniciativas, pues, tenemos lo que es, vamos a esperar. Tenemos diferentes iniciativas, ¿verdad?, en lo que las comunidades se pueden incluir. Por ejemplo, tenemos lo que es el iPatch Hall, que esta es una aplicación donde las personas pueden reportar actividades ilícitas. El programa de pez león, que en este las personas se pueden capacitar y ayudar a erradicar lo que es esta especie dentro del Parque Nacional. Está el curso de restauración de corales, que este nos ayuda, ¿verdad?, a crear como pequeños embajadores. Personas que se certifican mediante este programa pueden venir a eventos, por ejemplo, el día de ayer tuvimos lo que fue el Coralpalooza, que es donde las personas que están certificadas en restauración de corales se pueden unir a este tipo de actividades. Coral Spawning, que esto es el desove de los corales. Entonces, las tiendas de buceo, una vez al mes, se unen y pueden reportar y tomar datos, ¿verdad?, sobre lo que es este evento. Al igual que la enfermedad de pérdida de tejidos en corales duros, como pueden ver en la imagen, hay una pequeña etiqueta como amarilla. Entonces, las personas pueden reportar el estado de ese coral, si está saludable, si está enfermo o en qué manera lo están viendo. Y por último, está la parte del reporte de avistamientos, ya sean de tiburones, rayas u otros mamíferos marinos. Tener datos sobre estos avistamientos, pues, nos ayudan a crear una línea base sobre estos organismos dentro del área protegida. Entonces, estas son las iniciativas que Robatomorincuac tienen. Y los invito, verdad, que si desean más información, puedan buscar en nuestras redes sociales. Toda esta información está disponible. Y también pueden ver nuestra página web. Entonces, dicho eso, les presento a nuestro panelista del día de hoy, que es Omar Rivera. Él es mentor de cambio de la Organización Conservación y Biodiversidad COVID en México. Y él, pues, nos va a hablar un poco sobre lo que es la ciencia ciudadana como una solución para la conservación marina. Entonces, Omar, mucho gusto y bienvenido. Hola, hola. Muchísimas gracias, María José. Qué gusto estar por acá. Nuevamente, gracias por la invitación. Es un placer poder platicar un ratito. Y ahora que conozco sus iniciativas, creo que vamos a poder charlar un poco y vamos a coincidir en algunas cosas. Así que voy a compartir pantalla. Listo. Y empezamos. Me pueden nada más confirmar si está en modo presentación. Así está bien. Sí. Súper. Bueno, pues, si todo está en orden, podemos empezar. Gracias nuevamente por la invitación. El día de hoy voy a platicar un poquito acerca de la ciencia ciudadana como una solución a la conservación marina. Pero no vengo solo. Afortunadamente, Miguel, que en un momento van a tener la oportunidad de conocerlo, pudo acompañarnos. Miguel Canto es un miembro de una cooperativa de pescadores y pescadoras en Cozumel, aquí en México. Y, pues, en un ratito lo tendrán en la oportunidad de conocerlo. Voy a iniciar. La imagen, la foto que están viendo ahí ustedes ahora es de una busa monitora de una comunidad aquí en México que se llama Puntale. Y esta busa monitora lo que está haciendo es instruyendo a otros pescadores de otra comunidad también en México sobre el monitoreo biológico. Entonces, ya les contaré un poquito más de esa salida de campo que estuvo tan interesante, pero para que vayan viendo un poquito cómo está la pauta de la charla. Antes de eso, quiero empezar platicándoles un poco de COBI, de Comunidad y Biodiversidad, donde trabajo. COBI es una organización de la sociedad civil mexicana con casi ya 25 años de experiencia trabajando en comunidades costeras del país. Y básicamente lo que nosotros promovemos es eso, la conservación de la biodiversidad marina y las pesquerías sostenibles a través de esta participación activa de las comunidades, ¿no? Y también voy a regresar al tema de la participación efectiva y activa de las comunidades en un momento. COBI trabaja en varios ecosistemas del país, desde los apricios coralinos, apricios rocosos, hasta incluso en los bosques de sargazo, ¿no? A la fecha, COBI colabora con mujeres y hombres de más de, ahí dice 30, porque revisé el dato, de más de 50 comunidades pesqueras en México. Y, pues, básicamente, pues, les quería platicar un poquito y les pongo este mapa de la región porque me da mucho gusto que yo que ando por acá, en la parte norte del estado de Quintana Roo, aquí en México, tengo la oportunidad de platicar con personas súper interesadas en la conservación en alturas, ¿no? Y me da mucho gusto porque nos une algo bien bonito que es el sistema recifal mesoamericano, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que van a escuchar ahora, de hecho, pues, la mayoría tienen lugar en esta zona, ¿no? En el Caribe, en el Caribe. Así que, este, vamos a darle un poco de pie al tema de la ciencia ciudadana. Pero antes, lo que quiero es detener en un momento y leerles esta frase que me encontré en un texto. Y dice, antes de balanzarnos a solucionar un problema, debemos preguntarnos para quién es un problema y por qué nosotros somos los que debemos solucionarlo. Y por qué les pongo esta frase. Tradicionalmente, este, y no me voy a lo tradicional, tradicional, porque si no, le diríamos a señores, este, a la forma en la que se hizo la ciencia y se ha generado el conocimiento desde hace muchos años, ha sido como bastante tradicional. Y la forma en la que se genera el conocimiento actualmente, pues, más o menos se ve así. Este, salones de clases, laboratorios, universidades. Y gracias a la forma en la que se genera el conocimiento de esta manera, digamos, llamémosla tradicional, ha habido muchísimas cosas muy buenas. Yo creo que no estaríamos nosotros hablando con tantos kilómetros de distancia sin esta forma de generar conocimiento, digamos. Este, pero lo que suele suceder a veces es que se empieza a generar una burbuja. Una burbuja de conocimiento. Y todo ese gran conocimiento empieza a quedarse encerrado. Hasta llegar a un punto en el que la cosa se vuelve, este, pues, así. Está todo encapsulado en una burbuja. Este, y esto, pues, ¿qué implicaciones tiene? A veces se nos olvida que hablando de los recursos naturales, este dato me parece bastante interesante. Dice que el 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en territorios manejados, habitados y pertenecientes a pueblos y comunidades locales. Entonces, a veces esa burbuja generada se olvida un poco de esto, porque normalmente esas universidades, esos centros de conocimiento no están en estas comunidades, en estos sitios, ¿no? Entonces, creo que la historia un poco nos ha enseñado que la forma de generar conocimiento a veces no ha tenido buenos resultados. Digamos, podemos ver los datos duros. La cosa no está muy, muy bien que, digamos, en términos de conservación, este, tenemos datos alarmantes en términos de población de especies, de calidad de agua, de contaminación, por múltiples factores, ¿no? Entonces, creo yo que es momento de empezar a repensar un poquito la forma en la que el conocimiento se está generando, la forma en la que, de dónde están haciendo estas preguntas para que se pierden problemas y cómo es que estamos empezando a querer generar las soluciones a estos problemas, ¿no? Y creo que una de esas formas de repensar y una de esas alternativas cabe perfecto en el tema de la ciencia ciudadana. Y, pues, básicamente, la ciencia ciudadana lo que es, pues, es eso, es recopilar y analizar datos de forma estructurada del mundo natural por parte de miembros del público en general, ¿no? Cualquier persona, este, tiene la capacidad de contribuir a la ciencia ciudadana. Este, siempre y cuando, pues, haya esta colaboración con científicos profesionales, ¿no? Básicamente, eso es la ciencia ciudadana. Pero, ¿cómo funciona? Pues, esto, ¿no? Lo que les comentaba. La idea es colaborar entre la comunidad e investigadores profesionales, ¿no? Este, hay muchos proyectos que tienen que ver con ciencia ciudadana. Como les digo, pueden ser observaciones desde aves, este, calidad de agua, de aire, o incluso lo que en el momento les vamos a platicar un poquito más. Miguel les va a platicar un poco más, ¿no? Y, pues, normalmente se utilizan herramientas sencillas para hacer esto, ¿no? Para recopilar datos. Lo que pasa con la ciencia ciudadana normalmente no aplica para todos los proyectos, pero lo que pasa es que normalmente los datos se recopilan por estos voluntarios, digamos, de la, de la, de la ciudadanía y se envían estos datos a investigadores, estos investigadores los analizan y se utilizan estos datos para sus estudios. Hay muchos, muchos proyectos que están basados en eso y tienen resultados muy, muy interesantes y son súper valiosas sus aportaciones, pero también hay otra manera de, de, de ver a la ciencia ciudadana. También la ciencia ciudadana puede implicar la co-creación de proyectos. Esto quiere decir y no sé si recuerden como la bandera que trae COVID justo de, de, de trabajar con la participación efectiva y activa de las, de las comunidades, ¿no? Esto, esto implica que la ciencia ciudadana puede involucrar a las personas en todos los procesos de, de las etapas, digamos, del, de, 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 de los procesos, del proceso científico, ¿no? Entonces, este, esta, esta manera de trabajar, esta manera de involucrar a las personas desde el inicio de la, de, de la creación de los proyectos, de la idea de los proyectos, ha traído bastantes cosas interesantes y muy buenas. Este, lo que les comentaba hace rato, este, de, 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 el hecho de trabajar de esta manera nos ha podido acercar a más de 50 comunidades en México, hemos podido, eh, incidir de alguna u otra forma en más de 20 áreas naturales protegidas, se han generado y se han fortalecido las capacidades de más de 30 personas, líderes comunitarios, siempre con un enfoque de igualdad de género, este, se, se participa en más de 30 también refugios pesqueros, se ha creado información, estamos hablando de 200 artículos científicos, capítulos de libros y reportes técnicos y se ha apropiado los, los proyectos, las comunidades se han apropiado de los proyectos. Este, con la ciencia ciudadana lo que podemos observar es que hay oportunidades muy grandes y muy importantes. Eh, les voy a platicar brevemente de estos cinco puntos que, que se pueden visualizar como oportunidades en la ciencia ciudadana. Lo que hablábamos hace rato, el hecho de poner, tener la oportunidad de democratizar la información y el acceso al conocimiento, al involucrar a las personas, podemos ser todos partícipes de la generación, pero también de la recepción de, de, de información y de conocimiento y eso empieza a tumbar barreras, ¿no? Empecemos a imaginar esa burbuja que teníamos al inicio y, y, y vamos como que con, con la intención de ir rompiéndolo, ¿saben? Entonces, este, eso es una gran oportunidad en torno a la ciencia ciudadana. Otra gran oportunidad es la inclusión y la diversidad. Es, es una gran oportunidad la ciencia ciudadana para que se abran espacios y para que se empiecen a romper esas brechas en torno a la igualdad de género y la visión desde otras perspectivas, ¿no? El, el, el hecho de involucrarse en proyectos de ciencia ciudadana implica también mucha, este, un bonche de capacitaciones, este, la oportunidad de conocer y de aprender mucho, mucho más, este, sirve también como una fuente de empleo en algunas ocasiones y, pues, lo que platicábamos un poco, ¿no? También involucra que la ciencia vaya avanzando y vaya transformándose para bien. Entonces, esas son unas de las oportunidades que giran en torno, digamos, a la, a la ciencia ciudadana. No sé si se acuerdan de la primera foto que les comenté, ya, ya, ahora pueden conocer a Añela y ahora a Magdiel, que son, eh, buzos monitores, Añela buza monitora, Magdiel buza monitor de la comunidad de aquí de Punta Allen, del Caribe Mexicano. Y en esta ocasión lo que están haciendo, pues, el año pasado fue capacitar a un grupo de pescadores de otra comunidad. Entonces, aquí el tema y lo que quiero, lo que quiero transmitir es que ha sido un proceso en el que las comunidades, en este caso, ellos se han apropiado del conocimiento y han sido, este, pues, han tenido todas las capacidades como para ahora transmitir ese, esa información y esos aprendizajes a otras personas. Entonces, eh, ahí es el, el grupo, el grupo en el que, en el que estuvimos todos. Esto fue en una reserva, este, una reserva increíble aquí que se llamaba Banco Chinchorro. Fue un esfuerzo súper grande en el que dos comunidades, cooperativas pesqueras, eh, los manejadores de la reserva, este, y COVID tuvieron como este papel en, en coordinar y en, y en generar como esta inercia de capacitaciones y de, y de generación de conocimiento. Entonces, fue una actividad bastante, bastante linda. Pero bueno, todo este, todo este trabajo, pues, han, se han identificado retos y eso es bastante, pues, importante mencionarlo porque así como la, la inclusión en cuestiones de igualdad de género representa una oportunidad también es importante mencionar que sigue siendo un gran reto. Eh, en algunos sectores en general es, es bien sabido que hay mucho por hacer todavía en ese tema, pero en algunos sectores es más marcado y el sector pesquero es uno de esos sectores, uno de esos casos, ¿no? En el que precisamente eh, el papel de las mujeres sigue siendo no tan visibilizado como debería serlo porque, porque el papel que tienen las mujeres en este sector es bastante importante, es crucial y muchas veces es eso que no está visibilizado, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos, de hecho, todos los proyectos que COVID tiene en marcha tienen esa, esa intención de, de buscar siempre la igualdad de género. Eh, la participación y colaboración comunitaria, eso es otra cosa bastante importante al, al hablar de, de, de estar presente en las comunidades, no solamente es estar presente y llegar con lenguajes técnicos y llegar con, con maneras de comunicarse que no necesariamente están adecuadas para, para pues el, la transmisión de mensajes, ¿no? a veces no es tan, no es tan, no es tan funcional llegar con lenguajes tan técnicos cuando las cosas se podrían explicar de otra manera. Eh, el hecho de, de llegar con la apertura, de aprender y no solamente con el hecho de llegar, ¿sabes qué? Y pensando que todo el mundo, yo lo sé todo, este, es súper, súper importante, ¿no? Eh, hablar de retos en cuestión de recursos y es, económicos es también súper interesante visualizar que hay muy buenas iniciativas y de repente esas iniciativas por cuestiones de presupuesto pues terminan y, y, y todo se queda parado y las, las capacidades se quedan a medias y hay una sensación como de, pues, olvido un poco, ¿no? Entonces, hay que prestar mucha atención al tema de financiamiento y, y pues básicamente entender que el acceso a la información y la tecnología todavía no es parejo para todo, para todas y todos, ¿no? El hecho de, de, cuando se habla de que hay que involucrar a las personas en proyectos de investigación, a veces se generaliza y, eh, cuando hablamos de personas debemos entender que hay muchos matices todavía en, en nuestra región porque hay ciertas zonas en las que hoy claramente todavía hay unas brechas hablando solamente de cuestiones digitales, ¿no? Entonces, son, son cosas bastante importantes que hay que, que tener en cuenta y ya para ir terminando y darle, darle espacio, Miguel, este, visualizamos en estas, en estas diapositivas tres cosas que tienen que ver en torno al futuro de la ciencia ciudadana, ¿no? Con todo este desarrollo de tecnología, creo que es clave que empiece a jugar un rol importante las herramientas digitales y, este, así como esta herramienta que les presento que se llama PescaData, que es una aplicación que nace desde COVID que tiene la intención de apoyar al sector pesquero en términos de llevar bitácoras, de llevar registros de, de, de las capturas que tienen, pero también es una plataforma para, este, todas estas soluciones que las comunidades han encontrado problemáticas, este, se puedan visibilizar y puedan ser, este, replicadas por otras comunidades que tienen acceso a esto, ¿no? Así como esta, esta, esta herramienta digital hay muchas otras y esto es algo que podemos empezar a visualizar como parte del, del futuro que está presente actualmente, pero que tiene muchísimo potencial en torno a la ciencia ciudadana. Otra, otra de las, de las, de los temas que tienen que ver con el futuro de la ciencia ciudadana es lo que les comentaba, ¿no? No podemos visualizar esta, esta área de conocimiento sin la participación igualitaria, ¿no? Y sin la inclusión de juventudes porque eso es importantísimo, el hecho de que empiece a haber un cambio generacional es clave en el, en el sistema, ¿no? Y pues ojalá que, y eso es algo que no hay que olvidar, que la ciencia ciudadana tiene que empezar a pesar más en el tema de, de toma de decisiones, ¿no? Este, hay muchos casos en los que ya a través de datos generados por ciencia ciudadana están habiendo tomas de decisiones de manejo en reservas marinas o en otras regiones, ¿no? Entonces, eh, por ahí y conectando con el hecho de que hay que incluir juventudes, le voy a dar la palabra a Miguel y estoy seguro que todo lo que tienen que decir Miguel les va, les va a interesar muchísimo. Miguel, este, te doy, te doy la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todos los presentes. Este, mi nombre es Miguel Ángel Canto, formo parte de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel y pues actualmente me encuentro viviendo en Cozumel, Quintana Roo, México. Eh, también desempeño, pues en la producción pesquera de langosta espinosa del Caribe, científicamente conocida como panulirus argus, así como en otras actividades externas a la producción, como el manejo de inventarios y actualmente, pues en redes sociales ya para llevar a otro nivel el, pues los trabajos que nosotros hacemos como Sociedad Cooperativa. E igual, con Covi, formo parte de los agentes de cambio y de la segunda generación de influencers comunitarios y digitales. Este, Omar, puedes pasar la siguiente lámina, por favor. Claro. Este, este es un poco de lo que he realizado en tanto la cooperativa como en los proyectos que me ha invitado Covi. Ahí, este, pues la captura de la langosta que es nuestro principal fuente de ingresos para la cooperativa, para las comunidades, para la comunidad de pescadores de Cozumel y otra que más adelante les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Y ahora, pues, para entrar un poco en contexto sobre el papel de la cooperativa pesquera Cozumel en la ciencia ciudadana, es que, pues, esta cooperativa es una organización con más de 60 años formada por pescadoras y pescadores que se dedican principalmente a la extracción y comercialización de langosta espinoza del Caribe. Pero también, pues, nos dedicamos al escama en general, ya que la langosta aquí en Quindadarró tiene un tiempo de veda de cuatro meses que va desde el primero de marzo hasta el 30 de junio. Incluso ya estamos por iniciar la siguiente temporada de captura y comercialización de esta especie. Actualmente, contamos con dos áreas de pesca, una en Cozumel y la otra en la comunidad pesquera Marielena, un poco al sur de Quintana Roo. Esta está dentro de la reserva de la biosfera de Siancán. Siguiente, Omar, por favor. La cooperativa pesquera Cozumel ha contribuido de distintas maneras haciendo ciencia ciudadana, ya que, como se sabe, esta puede tomar muchas formas, como lo ha mencionado Omar, desde la capacitación constante a los colaboradores, socios y pescadores en temas de sostenibilidad y buen manejo pesquero, el estudio y captura de especies invasoras como el pez león, que es una especie que ha invadido pues todo el sistema arrecifal mesoamericano, y hasta la participación en los monitoreos, protección y vigilancia de las zonas de refugio pesquero con las que se cuenta dentro de la reserva marina, y pues es que es cierto porque no es la fuerza a ser un científico o saber de ciencia para contribuir en la ciencia ciudadana, puesto que pescadoras o miembros de la comunidad pueden aportar con su experiencia y sobre todo el conocimiento sobre el comportamiento y el manejo de los recursos dentro de su ecosistema. Y de esta manera es más sencillo estudiarlas cuando se están realizando pues los proyectos de investigación. También es de mi parte darle un reconocimiento a la sociedad en general y toda la gente, pues, toda persona ajena a la pesca y zonas costeras que contribuyen compartir información de los proyectos de investigación y actividades de sostenibilidad pesquera que se realizan tanto a nivel local, regional e internacional, ya que la difusión de estas ayuda a promover la conservación de los recursos y el ecosistema que los rodea y, por supuesto, más gente se interesa en sumarse a realizar ciencia ciudadana desde su trinchera. Bueno, la cooperativa pesquera tiene, pues, como prioridad seguir contribuyendo en los proyectos de investigación y fomentar la protección y conservación de los recursos marinos, porque sin esto siempre nos hacemos la pregunta de ¿qué será del ecosistema en el que nosotros, pues, realizamos nuestras actividades o qué recursos podemos comercializar más adelante, ya que, pues, nosotros dependemos económicamente de estos. Y, pues, igual una pregunta muy importante y sobre todo que me hago yo, ya que yo soy una presente y futura generación es ¿qué le quedará a nuestras futuras generaciones? Sobre todo cuando ONGs y asociaciones civiles como COVID colaboran con nosotros y, pues, nos apoyan para la implementación de soluciones en nuestra comunidad. Tratamos de seguir manteniendo un balance entre lo que se captura y se protege sin explotar los recursos, tomando datos, llenando bitácoras pesqueras y dar a conocer, pues, nuestras soluciones pesqueras en aplicaciones como Pesca Data. Y también analizando el comportamiento de las especies y su ecosistema para que el impacto futuro no sea mayor y no se vea comprometida la disponibilidad futura de estos recursos. Siguiente, Marc, por favor. Y, pues, bueno, sabemos que todos podemos participar en la ciencia ciudadana mientras estén nuestras posibilidades. También debemos poner de nuestra parte para disminuir el impacto de nuestras acciones y, sobre todo, revertir todas aquellas que estén haciendo daño a nuestro ecosistema. Antes, pues, de mostrarles un pequeño video que les tengo, esta ha sido una de las actividades que más realizamos enfocada en la ciencia ciudadana, que es el monitoreo de las zonas de refugio pesquero. Nosotros contamos con ocho zonas de refugios pesquero. Todas han sido por nuestra cuenta. nosotros hemos como que dicho, no, pues, nosotros queremos implementar estas zonas para conservar las especies, el ecosistema, que no se toque, que no se pesque. Y, gracias a COVID con la pesca que nos han apoyado a realizar estas actividades, es que actualmente seguimos realizándolas y ahora les tengo un pequeño video que de las actividades del monitoreo que se realizaron hace poco más de un mes. Si puedes reproducir el video, Omar, por favor. ya aparece en la pantalla. Sí. tenemos un pequeño inconveniente con la reproducción del video, ya que, pues, tiene sonido y hay algunas partes donde algunos de los budos monitores hablan y cuentan su experiencia. Pero, básicamente, estas zonas de refugio pesquero, pues, como mencioné anteriormente, son ocho las que contamos en la comunidad pesquera de María Elena y estas actividades se realizan en conjunto con COVID con su apoyo tanto económico o personal y en esta ocasión, pues, nos tocó colaborar junto con un grupo de monitores llamados Sims que están en Punta Allen y realizamos ahí varias tomas del trabajo en los transectos, se realizó, pues, el de invertebrados, de peces, porales, sustratos y también, pues, se fueron llenando los datos ahí mismo en esos, en esa semana de trabajo que tuvimos, muy ardua, pero muy productiva, la verdad es que todos colaboramos y nos sentimos a gusto con el trabajo que nos tocó desempeñar, ya que yo, pues, no soy uso monitor, yo fui como apoyo a grabar contenido sobre, pues, el proyecto en el que estamos de influencers comunitarios y, pues, me pareció una actividad súper interesante ya que, pues, yo llevo este, relacionado en el sector pesquero desde mi niñez, pero hasta este, hasta este punto me tocó estar participando en, en un monitoreo de, de nuestras zonas de refugio pesquero. Ellos son nuestros compañeros de CECIMS, de Punta Allen, que nos apoyaron con, con las labores de monitoreo. en un monitoreo. Gracias. También, además de el monitoreo que se realizó de las especies que abundan en esta zona, pues se extrajeron los dispositivos, los sensores para medir la temperatura en las zonas donde fueron colocados años anteriores y se colocaron nuevos. Esto es para medir la temperatura de las zonas donde nosotros desempeñamos las actividades pesqueras y tengamos como que un dato de cómo ha ido evolucionando todo lo relacionado con el ambiente, el ecosistema, cómo el calentamiento global ha afectado esto y qué medidas vamos a tomar para contrarrestar estos niveles que desde luego han incrementado con el tiempo. Gracias. Ya pues si quieren ver el video ya más detallado con la música, pues pronto lo estaré compartiendo en redes sociales. Omar, ¿puedes pasar la lámina de donde están las redes sociales, tanto de la cooperativa, por favor? Sí, Miguel. Claro, dame un segundo. ¿Ya se está bien? Bueno, pues estas son las redes sociales de la cooperativa y de un servidor. La cooperativa cuenta con su página de Facebook y actualmente se creó una de Instagram, donde pues estamos subiendo reels, videos, compartiendo contenido sobre pues las actividades que nosotros realizamos y otras relacionadas con temas de sostenibilidad pesquera. Igual ahí me pueden seguir en Instagram, donde igual comparto temas relacionados con lo mismo. Bueno, pues hasta hace poco iniciamos ese proyecto de co-influencers y para nosotros sería muy, muy bien recibido que ustedes compartan todo lo que nosotros hacemos, ya que lo que queremos es difundir todo, todo este conocimiento que tenemos, las actividades que realizamos, que se siga promoviendo la sostenibilidad pesquera y que pues llegue hasta los rincones donde se pueda. Y pues por mi parte es todo. Agradezco el espacio tanto a la organización, a Omar y a todos los presidentes por escuchar esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que mejor explicación y ejemplo de todo lo que dije antes no puede haber más que con toda esta charla que nos acabas de dar. Así que muchísimas gracias, Miguel. Voy a retomar una diapositiva más para cerrar, María José, si me das chance. Y podemos platicar y abrir espacio para las preguntas. Con todo esto que platicamos me gustaría cerrar con unos puntos relacionados a justamente si alguien tiene la intención o si ya están echando a andar un proyecto que tenga que ver con la participación de las comunidades, desde las personas y el involucramiento de la ciudadanía, creo que hay cosas bastante importantes que considerar. Una de esas es que se debe propiciar toda esta complementariedad disciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente que tiene mucho que aportar desde diferentes disciplinas y no hay que casarnos con el hecho de que yo soy experto en esto y me voy a cerrar, ¿no? Sino que hay que abrir y tener esa apertura. Creo que los resultados son súper bonitos cuando hacemos esto, ¿no? Es importante promover la discusión y evitar la confrontación, ¿no? Hay que discutir de las discusiones, salen cosas bastante fructuosas en lugar de confrontar, ¿no? Hay que colaborar más y hay que competir menos. Eso es algo también bien interesante e importante que pensar. Hay que privilegiar, y aquí voy, con el hecho de reconocer al colectivo más que al individual, ¿no? Somos más cuando se reconoce el trabajo colectivo. Y finalmente, lo que creo súper valioso también es que hay que evitar este tema de segregar este producto de tener capacidades diferentes. Obviamente, todas las personas involucradas no vamos a tener las mismas competencias, pero sí podemos aspirar a tener un mismo nivel de compromiso. Y esto que nos acaba de platicar Miguel, este tipo de experiencias, este tipo de proyectos en los que estamos, en los que están involucrados las personas desde inicios, desde los primeros inicios de los proyectos, este te dan eso, ¿no? Te dan ese mismo nivel de compromiso y aprovechas todas las capacidades de cada uno de las, de las y los participantes en los proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, este, así, si le echamos ganita, se rompe esa burbuja de la que estábamos hablando y pues podemos tener esta esperanza y esta luz ahí al final del camino, todos nuestros problemas que estamos enfrentando actualmente. Con esto termino y nuevamente les doy muchas, muchas gracias por, por la invitación. Gracias, Miguel, por, por tu intervención y gracias, este, María José, por, por el espacio que nos, que nos diste. Bueno, muchas gracias, Omar y Miguel. La verdad que las dos presentaciones estuvieron súper interesantes y bueno, eso último que mencionaste, la verdad que me pegó bastante porque también soy partidaria de eso, de que muchas veces creemos que quizás porque estoy en un área diferente o no relacionada a la parte ambiental, no podemos contribuir. Y claro que podemos hacerlo, ¿verdad? Como vos decías, todos tenemos aptitudes diferentes, competencias diferentes, pero sí podemos agregar a lo que es la parte de la conservación de los ecosistemas, aunque no estemos relacionadas al área. Así que estuvo súper interesante. Tenemos unas preguntas por aquí. Te leo esta un poco larga. Entonces dice, en Estados Unidos, algunas comunidades inmigrantes son sensibles a la clasificación ciudadana por sus implicaciones delicadas de pertenecimiento y las realidades de vida allá sin ciudadanía. Así que algunos científicos prefieren decir ciencia comunitaria en vez de ciencia ciudadana. Esta tensión existe solamente dentro de Estados Unidos o existe también en otros lados. ¿Y qué diferencias puede que haya entre la ciencia ciudadana en el SAM, mexicano, hondureño y en otros lados del mundo? ¿Cómo larga? Bueno, pero está súper buena. Está bien. Interesante la pregunta. Muchísimas gracias para quien lo hizo. Híjole, creo que se toca un tema bien bonito e interesante que tiene que ver con el sentimiento de origen, ¿no? Como con esta parte de tener un apego territorial. Y obviamente no va a ser lo mismo como uno puede percibir los problemas cuando lleva toda la vida viviendo en la comunidad a cuando a lo mejor llegué hace dos, tres años, ¿no? Y no quiere decir que a uno le importe más o menos. Simplemente que es distinto la forma en la que uno va asimilando los problemas. Entonces creo que sí hay diferencias en la forma en la que se perciben los problemas de acuerdo al pego territorial que haya. Eso yo sí lo creo. Pero también lo mismo, ¿no? O sea, eso puede ser un gran impulso para crear alianzas y para jalar personas que a lo mejor no tienen ese mismo pego, pero que también tienen ese compromiso, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, hay cosas, contestando como la parte si es diferente la ciencia ciudadana en Honduras, en México, en Guatemala o en Belice, hay cosas que nos unen y eso lo puse. Por eso me pareció buena idea poner el mapita al inicio, ¿no? Porque a pesar de que estamos a unos cuantos kilómetros de distancia o a pesar que hay sitios en los que no hablamos el mismo idioma, hay ciertos elementos que a un nivel un poco más allá de la geografía, ¿no? Entonces se trata un poco de agarrarse de eso, ¿no? De ese tipo de cosas, de esos ecosistemas, de esos animales, de esa sensación de estar en el sitio, ¿no? Y eso puede afectar bastante. Ya analizar cada contexto es otro tema. Cada contexto tiene sus propias problemáticas, tiene sus propias, este, pues sí, formas de llevarlas, ¿no? Pero creo que es una pregunta bastante importante. No sé si puede responder al 100, pero ahí está el adiós. Ok, gracias. Y bueno, acá tenemos otra. Dice, muy interesante, buen trabajo, gracias por compartir. Me llamó la atención el término influencer comunitario. ¿Nos pueden hablar en qué consiste y cómo lo han realizado? Yo no soy el indicado. Miguel es el mero, mero indicado para eso. Te doy la palabra, Miguel. Bueno, pues, para empezar, este proyecto, pues, pertenece a COVID. Y COVID lanzó una convocatoria el año, finales de año pasado. Entonces, para marzo, los seleccionados nos reunimos en La Paz. Y ahí recibimos un taller con, pues, con los temas sobre sostenibilidad pesquera, este, los recursos marinos, uso de redes sociales. Ya que, pues, no todos los que somos seleccionados, la mayoría sí pertenecemos a zonas pesqueras, pero hay unos que no. Entonces, nosotros, pues, hacemos la mancuerna, somos aproximadamente 15 personas las que formamos parte de los influencers comunitarios. Estamos dispersos por el país, ahí en Yucatán, ahí en Sonora, en Baja California, en Tijuana, aquí en Quintana Roo. Y nosotros, pues, nos dedicamos a compartir información relacionada a todos estos temas pesqueros, medioambientales. Y, pues, desde nuestra tinchera, ¿no? Pues, publicaciones, videos, reels, todo lo que nosotros tengamos a nuestra disposición para ir difundiendo sobre estos temas. Y que, pues, tengamos como que ese, la capacidad, ¿no? De que nuestro trabajo, nuestro contenido y el trabajo de los pescadores llegue a oídos, ojos de otras personas, ¿no? Dentro y fuera de México. Entonces, pues, si quieren saber, igual, algunas publicaciones que mis compañeros y yo hemos realizado, pueden seguir el, buscar en Instagram o en Facebook el hashtag que es CobiInfluencers. CobiInfluencers con dole I. CobiInfluencers. Entonces, si quieren saber alguna publicación sobre ellos, este, adelante, pueden, pueden buscarlo. Y ahí se van a topar temas muy interesantes y las capacidades de mis compañeras, wow, son fenomenales, de verdad. Y, este, y, pues, igual, si hay alguna persona aquí que forme parte de una zona fostera, pesquera, que quiere realizar un trabajo junto con nosotros, darle difusión, adelante. Nosotros, más que encantados, y ahí organizamos algo para, para difundir sobre su trabajo. Súper, muchísimas gracias. Creo que esta pregunta también va orientada para Miguel. Y es como, ¿qué beneficios has identificado de ser parte de la ciencia ciudadana, tanto a nivel profesional como a lo personal? Pues, la verdad, para mí, este, ha sido de, de mucha inspiración, sobre todo porque yo vengo de tercera generación de, de productor, de pescador, de langosta. Y, pues, contribuir con estas acciones para mí es, es algo que, que tomo valor y se catapulta a, a niveles muy altos porque, pues, generaciones anteriores como que no, no le daban importancia a esto. Porque decían, wow, los recursos son infinitos, yo me voy a basar en lo económico y, y quiero ganar, 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 ganar. Entonces, nosotros ya como que ponemos esta parte de, de contribuir al, al, al ecosistema, a no hacerle daño. A, sí o sí darle, este, pues, los, el, digamos, que, contribuir a, a estos trabajos, ¿no? Sobre todo a los proyectos de investigación, a conocer cómo, cómo está el, el, el estado difundir igual como, como nuestra, nuestras zonas costeras han ido evolucionado con el pasar de los años. Porque, por ejemplo, en la zona pesquera donde nosotros estamos, pues, ha afectado muchísimo, sobre todo porque, pues, toda esta zona del, del SAM, pues, se ve afectada muchísimo por los huracanes. Y los huracanes han sido como que un factor que, que ha ido deteriorando el, el, toda la zona costera de, de Quintana Roo, Honduras, todo, toda esta parte del SAM. Entonces, para nosotros es como que fundamental y me ha, me ha servido, pues, incursionar en otro tipo de, de ambiente de, de que no solo sea la producción pesquera, ¿no? No, lo económico, sino sea ver a futuro, ¿no? Que las futuras generaciones tengan de donde estén, que también practiquen esta, esta, esta valiosísima actividad. Y que se siga promoviendo el, el uso, eh, sostenible de los recursos del ecosistema y, y del buen manejo pesquero. Muchas gracias, Miguel. Creo que te adelantaste a lo que te ibas a preguntar, entonces la vamos a hacer, Omar. Que es como, ¿qué mensaje le darían a las personas, eh, que sienten curiosidad de ser parte de este tipo de iniciativas? Eh, ¿qué le dirías como para motivarlos? Pues, eso, yo creo que, yo creo que todos, todas y todos tenemos la oportunidad de, de involucrarnos. A veces nos da un poco de temor, como dar ese primer saltito, ¿no? Parece que, este, a veces se leen cosas muy difíciles, no parece que todo es muy complicado de hacer, pero, pues, es eso, ¿no? Es, 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 si, si, si nosotros nos mueve algo, este, por ejemplo, pues, el, el hecho de cuidar un recurso, el hecho de que nos guste ver bien el entorno, pues, es eso. Con eso es más que suficiente y, 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 y los siguientes pasos para aprender alguna técnica, para, este, conocer sobre alguna especie. Hay muchas formas de, de, de hacerlo, y, y ese saltito que, que, que implica animarse, entrarle a temas como la ciencia ciudadana, creo que es algo que, que vale la pena mucho, eh, intentar hacerlo, este, hay un gran campo por, por, por entrarle, hay muchas cosas por conocer, y, y mucho que, cuidar todavía, está por ahí. Entonces, eso, eso, eso muere, José. Bueno, con eso terminamos la sección de preguntas. Nuevamente agradecerle mucho, ¿verdad?, por la participación del día de hoy. La verdad que ha sido un, un tema súper interesante. E igual invitar a todas las personas que nos están viendo a seguir las páginas de COVID. Ya vieron que ahí estaban, se encuentran en Facebook, Instagram, igual que Arrobatón Norin Park, aquí en la parte de Islas de la Bahía. Pueden seguir nuestras redes sociales. También tenemos canal de YouTube. Y, eh, bueno, ahí pueden encontrar toda esta iniciativa para todas aquellas personas que sienten, eh, curiosidad por aprender un poco más de la parte marina, de cómo poder aportar a esto. Así que, eh, me despido. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Y, bueno, muchas gracias. Gracias.